Tras los daños en algunas de las bancas y en las gradas ubicadas en el Parque de Palmares en Pérez Celedón, la Asociación de Desarrollo de la localidad con el apoyo de la municipalidad llevarán a cabo un proyecto de rotulación. La intención es colocar cuatro rótulos de gran tamaño en las cuatro esquinas donde se invita a la población a hacer uso del parque, pero que también lo cuiden pues es un espacio para toda la familia. El presidente de la Asociación de Desarrollo dijo que esperan que sean colocados en los próximos días. La municipalidad va a ayudar a hacer rótulos de prohibición de acuerdo a las normativas legales en sitios más amplios, más claros para que la gente lo vea, pero de nada ha servido porque siempre se ha rotulado y si no hay una presencia de una autoría pues los muchachos ustedes saben cómo son, no van a hacer caso mismo de esto, pero sí es importante que se rotule y se mantenga una rotulación constante. Ya se hizo el pedido por lo que pronto estarán aquí y que las personas hagan conciencia de que este es un espacio público donde se puede compartir sin provocar ningún daño. La municipalidad tiene un presupuesto donde se va a prohibir el consumo de licor, incluso aquí hay un rótulo que dice que esta es una zona libre de humo, el consumo de sustancias tóxicas, las patinetas y las bicicletas porque eso es un parque, es un parque para transitar. Entonces se están haciendo rótulos bastante grandes que se van a poner en las cuatro esquinas del parque para que los visitantes y los que no conozcan sepan que este tipo de actividades son prohibidas en este parque. Son rótulos de plástico de un metro por metro y medio, pero la intención es esa, que sean visibles. Los dirigentes hacen un llamado a la población para que denuncien este tipo de actos, ya que coinciden en la necesidad de proteger los espacios públicos. Indican que el parque es un lugar para el disfrute de los niños y las familias, por lo que no van a permitir que lo destruyan. Pero también estamos haciendo una campaña en nuestra página web, estamos haciendo campañas que ustedes nos han ayudado mucho, de que la gente entienda las sanciones que pueden haber si se viola estas cosas, porque a veces la gente cree que no, un parque es una zona pública y yo puedo hacer lo que quiera. No, no se puede patinar, hay una ley de tránsito que lo prohíbe, no se pueden dañar inmuebles municipales, hay un código civil, un código penal que lo prohíbe, etc. Darles ese tipo de información en primer lugar. Y en segundo lugar, que la comunidad nos ayude, que apreciamos el parque, que vayan y denuncien ante la delegación que está aquí al costado norte del parque y presenten su queja. Mientras más quejas y más vecinos se quejen, pues las autoridades tendrán que reaccionar de alguna manera. En la asociación esperan que la población tenga más conciencia y proteja el lugar. ¡Gracias!